Mi nombre es Carlos González Contador, soy egresado de la carrera de Ingeniería Comercial y ex alumno del Instituto Confucio de la Universidad de Santo Tomás. En el año 2007, cuando decidí estudiar Ingeniería Comercial en la Universidad de Santo Tomás de Viña del Mar, busqué un punto diferenciador en relación a los otros profesionales que ya existían en el mercado. Y ese punto diferenciador fue el chino mandarín. Los beneficios que me ha entregado estudiar chino mandarín son múltiples, pero los más importantes son entender y comprender esta cultura milenaria. Terminar mis horas de clase de Ingeniería y llegar a la biblioteca del Instituto Confucio y compartir con mis profesores chinos, discutir sobre cómo se formó una palabra en el antiguo chino, conocer esta cultura milenaria, más que conocerla, entenderla, poder comunicarme, poder escribir en chino. Fue una experiencia maravillosa. Actualmente estoy haciendo mi máster en Comercio Internacional en la Universidad de Anhui en China. Como proyección laboral me ha abierto muchas puestas, ya no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Santo Tomás, más que una institución, fue mi segunda familia. La familia te apoya en los momentos difíciles y eso es lo que hizo Santo Tomás conmigo. No solamente me apoyó en la parte académica, entregándome herramientas para seguir becas, sino también me apoyó en la parte personal. Es algo que siempre voy a recordar. Me gustaría comunicarle a los estudiantes de la Santo Tomás dos cosas. Primero, diférenciate. Busca algo en donde te puedas diferenciar y el chino mandarín te pueda ayudar en eso. Y segundo, cualquiera sea la adversidad, levántate, mira al espejo y di tú puedes.